Todos los años viene gente diferente, ¿no? Y eso es lo que también hace que este evento sea interesante, la verdad. Pero bueno, también es verdad que siempre hay gente que le gusta repetir la experiencia, parece que viven atados a esta universidad de por vida. Claro que sí, Rubén. Tenemos algunos ponentes que son literanos en las Gamiums. Por ejemplo, Monedero es el socio fundador creativo del Irún Estudio y además de Long Road on Earth. Aparte de director de desarrollo en la, vicepresidente de desarrollo en la AEBI, que viene otra vez a conozcarnos su oportunidad de cómo triunfar fracasando. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Hola, hola, hola. Se oye, ¿no? Se oye. Muy bien, pues sí, veterano ya. No sé si son cuatro, tres o cuatro veces las que he estado aquí. Me trapez tan bien que, repito. Bueno, voy a hablar un poquito de mi vida. Es muy larga, ¿vale? Es muy larga, así que puede ser que algunos echen la siesta, no pasa nada. Voy a ser lo más transparente y sincero que pueda. Cualquier duda, cualquier cosa que veáis que queréis preguntar, aprovechar. No voy a cumplir ninguna NDA. Voy a saltármelos todos. O sea que disfrutar y preguntar todo lo que podáis. ¿Vale? Y os voy a hablar un poquito de cómo triunfar fracasando. ¿Se puede? Sí, soy un ejemplo de fracaso. En el instituto decían que era lo que la sociedad llamaba fracaso escolar. Me fueron echando de todos los institutos. Pero sí tenía muy claro desde bien pequeñito qué quería ser, ¿no? Quería dedicarme a la animación, a los videojuegos. Pero claro, en ninguna universidad se estudiaba. Y aunque era fracaso escolar, siempre fui autodidacta. Y desde bastante pronto me puse a aprender por mi cuenta, ¿vale? En mi época, hace demasiados años que no os voy a decir cuántos tengo, no había centros de formación de videojuegos ni nada. Todo era a través, iba a decir de internet, pero tampoco teníamos internet. Teníamos que tirar de libros, manuales y este tipo de cosas, ¿vale? Para los que no me conozcáis, soy tres en uno. Soy, por un lado, diseñador de videojuegos. Si alguien me pregunta qué soy, diría que soy diseñador de videojuegos. Es lo que realmente me hace disfrutar de este mundo. Por otro lado, soy profe, tanto en Navarra como en Vitoria, en dos grados de proyecto y diseño de videojuegos. Que realmente es donde también disfruto mucho porque estoy en contacto continuo con alumnos. Para mí también es como mi cantera, ¿no? Muchos de los alumnos que formo y doy clases, algunos acaban viniendo a la empresa y me viene también muy bien para encontrar talento o para luego, bueno, ayudarles a encontrar sitio en esta industria que ya estáis viendo que cada vez está más jodida y es más difícil poder destacar, ¿vale? Y luego, pequeñito, también he puesto el tema de asociación, aunque eso es más por viejo que por otra cosa. Fui bastante peleón en mis años mozos y yo creo que por eso decidieron avisarme o invitarme a ser vicepresidente de desarrollo de la Asociación Española de Videojuegos. Mi función ahí es detectar cuáles problemas tenemos los estudios pequeñitos en la industria y a partir de ahí, pues rayar a los políticos, organizaciones, ayuntamientos, pues para intentar mejorar en todo lo que podamos, ¿vale? Es un trabajo también cansado porque al final tienes que estar ahí haciendo mucho papeleo, pero creo que también cuando llegas a una edad y me ha dado tanto a la industria, pues creo que es una parte también para devolverla, ¿no? Intentar hacer este mundo un poquito mejor. Vale, estos son los juegos de los que me siento relativamente orgulloso. No os sintáis mal si no conocéis ninguno. Este es el mal de los indies, ¿vale? ¿Alguno suena? ¿Algún juego de estos? No, no. El de Betusta, gracias. Bueno, no todos son míos. Este que es Campervan es de Anabel, de Malapata Studios, de un estudio en Málaga en el que les estoy echando una pequeña mano, pero me siento parte del proyecto y también me está ayudando mucho. Luego os contaré a sentirme joven otra vez, ¿vale? Porque también cuando vas cumpliendo años pierdes la conexión con las tendencias, con las modas y a mí ya no me gusta la música que os gusta a vosotros, ya no entiendo los memes que hacéis. Entonces, el estar trabajando con gente joven y también con alumnos me permite estar más cerca del contacto y diseñar juegos que puedan gustar, ¿vale? Tengo una sensación de que los juegos que diseño solo me gustan a mí y a nadie más, pero bueno, eso también es una decisión que he decidido abrazar y me gusta experimentar y hacer juegos muy raros. Son todos muy, muy, muy distintos. Del que más orgulloso estoy es de Los Ríos de Alice, que es mi gran obra, 2013. Los Delirios de Bosotendorf es la obra más grande que he llegado a hacer, el mejor juego posiblemente que haya hecho, pero no lo jugó nadie, luego os explicaré por qué. Y luego pues con la nueva compañía, The Longest Road, que lo hice con Brainwash Gun, con los chicos de Brainwash, que hicimos un juego muy interesante. Y luego Idea, que era también uno con drones, ¿vale? Luego os hablaré un poquito. Hay muchas slides, entonces hay algunas que me saltaré rápido, si es una charla interactiva, si a alguien le interesa algo en concreto, que diga, ay, para, háblame más de este. Y si no, lo vamos pasando, ¿vale? Pero bueno, antes de esto me gustaría hablar del fracaso. ¿Qué consideráis que es el fracaso? ¿Quién se anima a decirme qué es el fracaso? ¿Qué dirías que es el fracaso? Y a ti, a ti. Vayan a hacer algo. ¿Algo más? No conseguí lo que queréis, bien. ¿Alguna definición más? ¿Os animáis por ahí? No intentadlo, muy buena también. Vale, ¿de aquí cuántos consideráis que habéis fracasado alguna vez en la vida? Vale, bien. Bienvenidos al club todos. Sí, es cierto. Vale, al final la cuestión es... Yo creo que para mí el fracaso es cuando dejas de intentarlo, ¿no? Y sobre todo es seguir peleando por las ideas. También es cierto que igual a veces hay que saber decirle adiós a alguna de esas ideas, pero en el cómpluto general es seguir intentando y seguir aprendiendo de los errores, ¿vale? ¿Por lo tanto, se puede triunfar fracasando? Sí. Yo considero que aunque ninguno de mis juegos ha sido un superventas, llevo más de 20 años haciendo videojuegos y viviendo de ellos. Ahora estoy en una situación súper cómoda en la que puedo hacer juegos más experimentales, tengo ya unos cuantos trabajos que me permiten tener esa comodidad económica y además puedo seguir disfrutando de ellos. Lo que os decía antes, luego igual no lo juega mucha gente, pero la sensación que tengo es la de felicidad. Y muchas veces hay gente que busca una estabilidad económica, gente que busca dinero. Yo ahora mismo, en el estado en el que estoy de mi vida, busco tiempo y ser feliz, ¿vale? Y creo que con los juegos que estoy diseñando ahora, lo estoy logrando. Por lo tanto, no están funcionando como me gustaría. Ojalá me podría retirar con el último juego que lance, sí, pero sigo viviendo de ello, que para mí eso es clave en todo esto, ¿vale? A lo largo de la presentación iré poniendo algunos tips que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida. Esta es la primera oficina que tuvimos con The Lium Studios. Fijaros que no hay mesas, son puertas con caballetes. Aquí pasábamos mucho frío, era la trascienda de una lonja de la tía de uno de nuestros socios y aquí pasamos un año de nuestra vida, ¿no? Mientras estábamos constituyendo la empresa. Cosas que recuerdo de esta época. Al final había muchísima ilusión. Trabajábamos mogollón. Podíamos estar metiendo en la oficina 13, 14 horas diarias. Creíamos que nos íbamos a comer el mundo y ahí descubrimos que el tiempo era relativo. Cuando estás en la uni o estás trabajando para alguien, el tiempo pasa muy lento. Pero cuando eres tu propio jefe, el tiempo pasa volado. Y cuando miras el reloj, dices, ya tengo que pagar nominas, ya, pero ya a final de mes. Y estás continuamente con una sensación de, bueno, de contrarreloj, ¿no? Y luego había también esa sensación que, bueno, hoy en día se sigue teniendo, pero menos la del síndrome del impostor. Cada proyecto que nos... Siempre tenía la duda de si era capaz de desarrollarlo. Y a cada propuesta que nos hacían era, pues, tenemos que hacer un juego de tal o tenemos que hacer un sistema de realidad virtual de X. Y siempre había una sensación de, sabré hacerlo. Entonces, también a la hora de facturar, nunca tenías muy claro cuánto tenías que cobrar. Siempre tirábamos los precios por debajo porque no entendíamos... Éramos emprendedores, pero no sabíamos ni montar empresas ni hacer videojuegos. Y eso poco a poco lo fuimos consiguiendo, ¿vale? Fue una época muy bonita porque al final está toda esa ilusión de querer construir un negocio y una ilusión. Dejamos nuestros trabajos indefinidos para montar nuestra empresa. En esa época, yo creo que hoy en día también se puede, recapitalizamos el paro que teníamos. En vez de estar cobrando mes a mes, puedes pedirte todo el paro de golpe y con ese dinero, pues, invertimos en el estudio, ¿vale? Yo venía del mundo de la animación. Me estuve unos años coloreando fotogramas de dibujos animados. Es un trabajo ahí muy rutinario de estar escaneando y pintando. Pero sí aprendimos un montón de lo que era el estilo visual y hacer cosas bonitas. Pero como no sabíamos todavía hacer muchos juegos, quisimos hacer un juego muy básico, muy sencillo, muy corto, con el único objetivo de usarlo de traza. De conocer cuál era el recorrido de un videojuego en la industria desde que tenías la idea hasta que lo ponías a la venta, ¿vale? Asumíamos que este juego no iba a vender mucho, pero sí nos iba a enseñar todo ese recorrido que iba a hacer el videojuego desde la idea original hasta marketing, distribución y ferias internacionales. Tuvimos la suerte de que acabó comprándonoslo un Pulitzer en Corea, en la Tokyo Game Show. Una empresa de Corea nos compró el juego y conseguimos financiarlo antes de lanzarlo para poder seguir haciendo el siguiente juego. O sea, que ahí tuvimos relativo éxito dentro de que el juego luego no fuera para tirar cohetes. Esa era la época en que empezaban los juegos mobile, premium y estábamos ahí un poquito descubriendo cómo funcionaba todo, ¿vale? De lo que aprendimos aquí era en el que teníamos que ir pasito a pasito, teníamos que ir escalón a escalón sin intentar crecer más rápido de lo que podíamos asumir. Muchas veces puedes crecer teniendo mucha pasta, pero si ahora mismo os dieran un millón de euros para desarrollar un videojuego y vuestro único juego ha sido un juego universitario, lo más probable es que ese dinero lo acabéis quemando, ¿vale? Porque ya no solo es cuestión de dinero, es cuestión también de conocimientos, contactos, a ver a quién contratar o a qué agencia poder, bueno, firmar algún tipo de acuerdo, ¿vale? Entonces es muy importante también saber cómo moverte al principio y sobre todo con proyectos pequeñitos. Intentar quitarlo de la cabeza a empezar con triples A, juegos de tres años, porque al final seguramente vaya a vender lo mismo que un juego que hayáis hecho en un año. Entonces intentar quitaroslo cuanto antes, el primer videojuego que hagáis va a ser una mierda, aceptarlo, y según vayáis trabajando os acordaréis de ese primer juego y diréis, joder, lo que aprendimos. Mejor tres juegos cortitos que uno muy largo que os hipoteque tres años de vuestra vida, ¿vale? Esas cosas yo creo que son claves para poder crecer en vuestra vida profesional y aparte que haciendo un juego al año o incluso menos tiempo vais a poder variar muchísimo más. En tres años podéis tener tres juegos de distintos géneros, por lo tanto vais a aprender muchísimo más. Los juegos muchas veces nos enseñan al hacerlos de las formas en las que no debes hacer el juego, ¿vale? Aprendes mucho de este juego. Me ha enseñado 10 callejones sin salida que cuando vayas a hacer el siguiente los reconocerás y poco a poco irás consiguiendo ese aprendizaje, ese know-how que os sirva para crear uno nuevo, ¿vale? Luego también dónde pescar. Si intentamos ir a juegos o a nichos muy grandes, el mar es enorme, hay muchos peces, pero también están las grandes flotas de pescadores que están arrasando con redes de arrastre y tú estás con tu chalupa, con tu barquita y tu caña de pescar y muchas veces es muy difícil conseguir hueco. Pero si acabas diseñando, buscando un juego alternativo más pequeñito, y acabas teniendo un pequeño estanque donde hay poquitos peces, puede ser que para vuestro estudio sea más que sostenible. Entonces, es un entorno en el que yo me he movido mucho. Prefiero un estanque pequeñito donde pescar poquito, pero lo que me da, me da para vivir, que intentar copiar las nuevas tendencias Fortnite. Pues ahora vamos a acertar. O sale un metroidvania. Ahora todos metroidvania. ¿Por qué? Porque al final estáis cogiendo la ola que ya ha cogido y está surfeando otro. Si vais detrás, vais al rebufo y muchas veces es difícil destacar. Pero si os salís del tiesto, salís del camino, acabáis teniendo algo único que, aunque sea de nicho más pequeño, posiblemente podéis destacar mucho más. Y ya sabéis que en esta industria muchas veces es destacar, llamar la atención y ser diferente a los demás. ¿Vale? Elegir bien los proyectos. Esto es una cosa que creo que es importante, es hacer un análisis. Muchas veces se gana más tiempo pensando una idea durante más tiempo. Vamos a dedicarle un mes en pensar en esta idea. Que tener una idea rápida y empezar a ejecutarla. Si esas ideas las maduráis y las penséis con calma, seguramente acabáis encontrando soluciones muchísimo más baratas y ahorraréis tiempo también. ¿Vale? Y disfrutar de la vida. Esto es algo que me hubiera dicho en el pasado, de no ocurremos tanto. Seamos felices porque al final también la salud mental es importante y es clave que vivamos. Porque al final en las vivencias vamos a encontrar esa inspiración que nos va a ayudar luego a la hora de hacer nuestros juegos. ¿Vale? ¿Qué perfiles tenemos por aquí? ¿Arte? ¿Programación? ¿Arte? ¿Programación? ¿Diseño? ¿Producción? ¿Vale? Pues buscar un productor en vuestra vida, como hice yo con mi socio, porque nos puede solucionar muchos problemas y mucho estrés. ¿Vale? Bueno, la sensación que yo tenía muchas veces cuando estábamos creciendo, y además estamos hablando de qué época, del 2007. ¿Qué años teníais en el 2007? Tres. ¿Vale? Pues yo ya estaba ahí intentando hacer jueguitos. ¿Vale? Pero sí teníamos una sensación de que éramos un 600, éramos un coche viejo, que íbamos a ir despacito, y en esa época empezaron a salir un montón de estudios con filosofía Google, 16 personas, pubs, futbolines, y era una sensación de, joder, ¿qué estamos haciendo mal? Si nosotros llevamos años aquí haciendo juegos y nos iban adelantando todos. Y era una sensación frustrante, ¿no? De, joder, si lo estamos haciendo bien porque todos los demás nos están adelantando y nosotros vamos pasito a pasito. ¿Qué pasó con el tiempo? Que esos Porches y esos Ferraris estaban en la cuneta averiados, habían pinchado, y nosotros íbamos con nuestros 600 ahí despacito. Al final eso que nos transmitió era el ir paso a paso. Si estoy haciendo un juego de 50.000 euros, el siguiente lo intentaré de 100.000, el siguiente de 150 a 200. No puedo pasar lo que os decía, de un juego de 50.000 a un juego de un millón de euros porque se me va a ir de las manos. Aún así cometimos un error, luego os enseñaré, que pasamos de una producción de 80.000 a una de 400.000 euros. Y lo pagamos porque fue un estrés bastante alto. Así que ser coches baratos y no ser Ferraris. Buscar nuestro sitio, lo que hablábamos un poco de los nichos. Esta foto es de una fiesta que montamos, de nuestro primer gran premio, que además nos dio pasta, era el Hoplay, era un festival independiente que se hacía en Bilbao y daban como 6.000 pavos por categoría. Ganamos dos y con esos 12.000 euros lo primero que decidimos hacer fue una fiesta. ¿Por qué? Porque las cosas hay que celebrarlas. Y además fue una fiesta súper interesante porque no conocíamos a nadie en la industria. Siendo de Bilbao, viviendo ahí en el monte, todo el mundo del videojuego estaba siempre en Madrid, Barcelona, o en el nivel internacional y nos sentíamos como súper solos. No había gente alrededor con la que compararnos y con la que poder compartir conocimientos. Y esta fiesta invitamos a toda la industria que vino en ese festival. Montamos ahí un fiestón y empezamos a conocer un montón de gente que nos empezó a recomendar sitios. Con dos cervecitas la gente se salta a los NDAs. Es maravilloso. Entonces al final utilizamos, nos salió bastante rentable esta fiesta porque conocimos un montón de gente que a día de hoy sigue siendo muy buenos amigos y creo que fue un momento muy bonito. Desde entonces, siempre que ganamos algún premio, hacemos una fiesta. Y cuando lo perdemos también, ¿vale? Porque cuando se acaban las cosas hay que celebrarlas. Así que dejadla a la cueva y cuando acabéis un proyecto tomaros unos días para celebrarlo, ya sea de fiesta, de viaje o meditando en el bosque. Pero lo importante es que disfrutéis de estos pequeños éxitos. Esa fiesta nos brindó conocer un sitio que hay en Bilbao, que es Zap. Es una zona industrial en decadencia que ahora se va a empezar a construir pero había un mogollón de pabellones que se querían reconvertir y se reconvirtieron en un movimiento cultural, que era Zap. Aquí empezamos a tener compañeros de la cultura alternativa y de la zona de Vizcaya en el que había actores, músicos, poetas, gente creativa. Era una pasada. Y aquí empezamos a encontrarnos nuestro sitio. Aquí empezamos a sentir, a tener claro a qué queríamos jugar, qué tipo de juegos queríamos hacer y sabíamos que queríamos tener una carga cultural bastante importante. Entonces aquí es cuando se nos encendió la bombilla, alquilamos este espacio, lo llenamos de humanos y lo pintamos de naranja, del color corporativo. Y además ya no solo era el estudio, sino que además en la entrada montamos lo que era el delirio en café. El delirio en café era una especie como de sala de exposiciones en la que todos los viernes montábamos un evento. Pero era un evento que no tenía nada que ver con los videojuegos. Eran en microteatro, gastronomía, body painting, poesía, conciertos. ¿Y qué ocurría aquí? Llegaban todos estos gafapastas que les mola un mogollón la cultura y los videojuegos los tiene así un poco como una cultura menor, ¿no? Y aparecía yo patinando, contándoles la chapa que los videojuegos son arte, bla, bla, bla. Y esto me servía a mí primero para mejorar mis skills dentro de todo el arte, desde la música, desde la fotografía, arquitectura. Hicimos un montón de cosas. Y me servía a la hora de poder crear proyectos el tirar de esos recursos, de tirar de esta gente que estábamos conociendo, ¿vale? De aquí surgió un proyecto muy interesante. Bueno, hacíamos jams, hacíamos podcast antes de... Bueno, era radio, antes de que se hicieran los podcast. Y luego, pues, era un espacio móvil. Podíamos abrir los paneles, poner exposiciones. La mesa de recepción era una barra de bar. Entonces, los viernes nos poníamos de pie a servir cervecitas y además podíamos financiar un poquito los costes del espacio. Fue un momento súper chulo. Estábamos como en la cresta de la ola en Bilbao y estábamos empezando a hacer cosas como súper, súper interesantes. Aquí es cuando decidimos salirnos del camino y empezar a hacer las cosas a nuestra forma. Quizás también por desconocimiento. No conocíamos la industria. Tampoco teníamos muy claro cómo se hacían los videojuegos o cuál era la norma. Entonces, empezamos a buscar, bueno, nuestro espacio. Y en ese camino es cuando conocimos a la... Bueno, descubrí el grupo que tú estamos, ¿lo conocéis? ¿Vale? Cuando les conocí, llenaban salas de 200 personas. Estaban con su primer disco, empezaban a preparar el segundo. Y como fan, bueno, pues yo empecé a escucharlos y me moló bastante. Siempre cuento, ¿no? Que al final un escritor piensa, cuenta sus cosas a través de los libros. Un poeta a través de la poesía, un músico a través de las canciones. Yo, como diseñador de videojuegos, me expreso a través de ellos. Me expreso a través de las mecánicas de juego. Y escuchando su segundo disco, el de mapas, las estrofas y todo me llevaban a... Bueno, se me ocurrió una aventura gráfica, ¿no? Inspirada en sus letras. Y dije, coño, típica idea que te empieza a rebotar en la cabeza. Y dices, esto es guay. Pero, claro, es guay para mí. Entonces, me acuerdo que estaba bajando. Todavía me acuerdo de la baldosa y el banco por el que pasé. Y me vino la chispita, ¿no? Entonces, había quedado a tomar algo en el casco viejo con mi socio. Y digo, tío, se me ha ocurrido una aventura gráfica de Beto Stamora súper guapa. Y me dijo, venga, toma, toma. Me dio el calimocho. Y me dijo, ya, ya, tranquilo. Y esa idea que se te queda ahí rebotando. Y digo, hostia, esta idea es buena. Entonces, ese día, cuando llegué a casa, les mandé un e-mail. Somos de un estudio. Somos ganamos un montón de premios. Somos un estudio guay, para que no se pensaran que éramos los típicos psicópatas. Les mandé un e-mail como súper bonito de que teníamos una idea. A los diez días nos contestaron que estaban intrigados. Y que a la vuelta de su gira de México, que hablábamos. Volvieron, nos escribieron. Oye, ya estamos por aquí. Pues me fui a Madrid. Y hablé con Anepi Caza. Anepi Caza es una actriz, escenógrafa, diseñadora artística. Es una máquina. A nivel artístico, súper completa. De hecho, ahora tenéis una película de ella en Disney Plus, que es Nora. Que es un road movie por el País Vasco. Y ella es la actriz principal. Es muy buena amiga. Pues Anepi tenía un estilo visual muy molón. Que encajaba perfectamente con lo que yo quería transmitir en el videojuego. Entonces, yo hice unos garabatos. Yo dibujo muy mal. Dije, puedes transformar estos garabatos en esta idea que tengo. Entonces, hice unas ilustraciones. Cogimos un cuento de Mario Benedetti. ¿Qué? Esta es otra historia. Intenté hacer un corto de animado de Mario Benedetti. Le escribí. El representante me dijo que adelante. Pero no conseguimos dar el nivel suficiente. Y lo cancelamos. Pero volví a coger ese él y yo que tenía. Y conecté todos esos mundos que había creado para Betusta Morla. Con ese cuento de Mario Benedetti. Total, que se lo presenté a Betusta. Y dijeron, hostia, mola. Mola primero porque no aparecemos nosotros. No es un producto de Adler Gaming del grupo. Y esto es algo más. Entonces, nos juntamos un buen estudio de videojuegos con un buen grupo de música para hacer algo juntos. Y ahí nació Los Ríos de Aris. ¿Vale? ¿Os pongo el tráiler? No os voy a poner tráiler de todos, ¿vale? Si hay alguno que os mola, luego lo buscáis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el sol? 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 Bueno, pues estos son los ruidos de Aries. Espérate, pantalla completa. Vale. Bueno, esa es mi obra más personal de largo. Aquí sí he de reconocer que había bastante obsesión en los detalles. No hace falta que te guste el grupo, es una aventura gráfica independiente. Pero en línea de especial, les pedí que nos te dieran una canción para la banda sonora, que era una que compusieron para una ONG. Pero el juego fue creciendo tanto que acabaron componiendo una canción para cada pantalla, convirtiéndose luego en una banda sonora original que salió en CD y salió a la venta. Y para un fan que de repente una idea tonta que empezó a rebotar en la cabeza un día, un viernes, se acaba convirtiendo en un disco que te ha producido tu grupo favorito. Vale. Os voy a contar un poquito cómo diseño yo o cómo intento contar mis mierdas a través del diseño de juego. Además, un puzzle bastante sencillo. Este puzzle nace de esta estrofa. Cada error en cada intersección no es un paso atrás, es un paso más. ¿Vale? Porque hablamos un poquito también de caer si vuelves a levantar. El equivocarte no es malo. Te va a enseñar. Aquí, ¿cómo lo planteábamos esto a la hora de poder diseñar? Tú entras dentro de una cueva y entonces tienes que coger una vela y vas entrando por un laberinto. Y una vez que entras en el laberinto tienes una flecha amarilla que te indica una dirección y el laberinto siempre tiene dos alternativas, una con flecha y otra sin flecha. Si tú vas andando por el laberinto, la vela se va apagando poco a poco, hay un momento en el que ya se apaga y como en los sueños no puedes morir, Alice se despierta, la vuelves a arropar y vuelves al principio. ¿Pero qué hacíamos? Que ese laberinto siempre se generaba de forma aleatoria y distinta, entonces era un laberinto infinito. Nunca salías y seguías las flechas. Empezamos a recibir muchos emails de peña de, oye, el juego está roto, no consigo salir del laberinto. Y yo sabía que el 99% de los jugadores iban a seguir el camino, iban a seguir las flechas. Y nosotros les preguntábamos, ¿y quién te ha dicho a ti que siga las flechas? Decían, claro, estamos tan acostumbrados en esta sociedad de, coja su turno, espere aquí. Bueno, es seguir los caminos y las migas que nos van preparando, que pocas veces decidimos salirnos del camino e ir por otra vía. La solución de esto es no seguir las flechas, perderte. Sobre todo, ¿por qué? Porque al final si tú sigues las flechas, nunca vas a ser el primero en llegar a ningún sitio. Alguien las ha puesto por delante de ti, por lo tanto, nunca vas a ser el primero en descubrir algo. Si te sales del camino, puede ser que a veces te pierdas, otras veces llegues a un vertedero, o en este caso llegues a una playa preciosa que te libere. Esto, yo sé que el 90% de los jugadores no lo pilla, pero sí me sirve a mí a la hora de poder escribir un videojuego y querer transmitirlo. Entonces, hay coherencia dentro del diseño a la hora de poder crearlo. Y sobre todo, plasmábamos una filosofía personal y del estudio a la hora de diseñar los juegos. Entonces, esto nos servía mucho a la hora de poder contar cosas en él. Sobre todo también porque era un juego en el que no sabíamos si iba a triunfar. Yo creo que es el único lanzamiento en el que he sentido vergüenza y sentirme desnudo ante el lanzamiento. Pensaba que la gente lo iba a aborrecer, que iba a quedar fatal delante de mi grupo. Era muy raro, era una época en la que mobile era ya todo free to play. Este era un juego de mobile premium de pago, encima era caro. Para la época eran 4 euros, casi 5 euros. Personaje femenino, pintan 2D. Los femeninos venden menos que los masculinos. El 2D vendía menos que el 3D. O sea, eran todos los ingredientes que hacían que el juego no iba a triunfar. Y además veníamos de algunos juegos que tampoco habían funcionado. También habíamos entrado en una crisis en la que las agencias de marketing ya no tenían pasta y hacíamos muchos encargos y muchos trabajos para terceros. Y de repente tomamos la decisión de hacer este juego porque si cerrábamos, ya que habíamos montado nuestro estudio, queríamos cerrar con algo en lo que sentirnos orgullosos y disfrutar de algo nuestro. Y aquí nos saltamos todas las leyes del marketing. Fuimos contra corriente de forma absoluta. Y casualmente se convirtió en nuestro gran éxito. Se empezó a poner top 1 de ventas a nivel nacional, que tampoco es petarlo, la verdad. ¿Cuántas copias creéis que es top 1 en España de Premium? ¿Quién se anima? En el 2013. 50.000 en un día. Estaba yo aquí. Estaba yo ya. Las mamas. Con 120 copias es top 1. Entre semana, ¿eh? Y de Premium. Luego los fines de semana se consume más. Pero si hoy mismo todos decidiéramos comprar un juego al azar, lo pondríamos en el top 10 casi seguro. ¿Vale? Claro, ¿qué hacen las grandes compañías? Estar top 1 durante todo un año en todos los países. Ahí sí te funciona. ¿Vale? Pero ¿qué ocurría? Cuando asomábamos la cabeza, llegaban las tres compañías de turno con todos los súper grandes juegos y te enterraban. Y en cuanto desaparecías del top 10, las ventas bajaban bogollón. ¿Vale? Entonces ahí hacía un trabajo muy bestia en el cual tampoco éramos especialmente expertos porque todavía estábamos aprendiendo. Pero de repente Apple nos destaca en lo mejor del 2013. Ganamos dos premios de la Game Lab, que eran como, bueno, sí, los premios de la Academia. Cuatro nominaciones internacionales. En el Fan and Serious me acuerdo que estábamos en banda sonora contra The Last of Us, Santolaya, y contra el GTA V, creo. Bueno, pues estábamos nominados, que estaba guay. Y en Mobile estábamos contra el Candy Crush y contra los Simpsons. Bueno, asumía. Creo que mi juego era más juego que el Candy Crush, pero no vamos a discutir contra 300 millones de descargas. ¿Vale? Bueno, la cuestión es que empezó a funcionar el juego, nos dio bastante alas. Lo que os he comentado, salió la banda sonora del disco, se agotó, 7.000 unidades físicas vendidas. Yo creo que posiblemente sea una de las bandas sonoras del videojuego nacional más vendidas, seguro. No están actualizados los números, pero estarán, bueno, ahí más o menos las cifras. Y aunque no eran unas ventas de la leche, para nosotros ya era algo bastante interesante a tener en cuenta. ¿Vale? Fue una experiencia súper bonita, que además me permitió ser un integrante más del grupo durante un año, porque empezamos a hacer un mogollón de charlas, un mogollón de giras, un mogollón de, bueno, de postmortems, de Juanma, que es el chico de Barba Estal y Gierda, componía música en directo, explicaba el proceso creativo, y ya en épica, pues recitaba unos versos y fue una experiencia súper bonita. Y además aquí conseguimos dar la charla en el Museo Guggenheim de Bilbao y seguíamos vinculando los videojuegos al arte, ¿no? Que era también algo que me interesaba muchísimo. Aquí está Juanma haciendo con su súper ukelele, mitad instrumento, mitad animal de compañía, como él dice, y era una experiencia súper, súper bonita de, bueno, posiblemente uno de los mejores años de mi vida laboral de largo. Además, orgullo para mis padres, que yo, siendo fracaso escolar, teníamos en un museo, nos expusieron los originales, teníamos ahí todos los grabados, todo el material original creado para el juego, que te acercabas y llegaba un segurata, no se acerca la obra, y era como, esto lo tengo yo en casa, en el cajón, ¿no? Pero era una sensación súper bonita de ver cómo los videojuegos estaban empezando a entrar en los museos y que se empezaban a respetar, ¿no? Como considero que deberían respetarse, aunque ya, creo que ya ese debate se ha quedado un poquito ya de lado. Beto Stamor, la hora es esto. Te llena el Wanda Metropolitano, te llena el Weed Center tres días seguidos, han crecido muchísimo, mi padre dice que eso gracias a nuestro juego, pero no es verdad. Y aquí, que yo estoy aquí metido entre la longitud, empiezan y terminan los conciertos con la banda sonada de Los Ríos de Alice. Pues cuando están empezando a salir o cuando terminan, los ponen de fondo para despedirse y eso, pues imaginaros un subidón, que estoy ahí entre el público y digo a la gente, esto es de un videojuego, yo estoy poniendo, sí, un videojuego, ¿vale? Entonces, esto es un momento súper, súper bonito, se han convertido en amigos, muchas de las reuniones se hacían en los backstage, así que ha sido una experiencia, insisto, muy, muy guay. Aunque luego, pues a nivel de ventas, pues tampoco fue una mega locura, ¿no? Pero sí hay algo que me quedó claro, que es que hay que poner el alma en cada proyecto, hay que dejar la vida en lo que estás haciendo y tienes que mimar cada cosa que puedas estar haciendo, ¿vale? Por eso fue uno de los casos con Los Delirios de Bonshot en dosis solamente cuadriculada, el nombre es así, no lo recortéis, ¿vale? Es un juego que era exclusivo para Nintendo 3DS, no vamos a poner el tráiler, además la 3DS ya ha sido descatalogada, así que las tres personas que lo compraron tendrán una 3DS muy valiosa el día que nos hagamos un poco más famosos, si lo logramos, y era un juego con unas mecánicas muy originales, pero este ya era un juego coral, era un juego en el que llegamos a participar hasta 40 personas, 400.000 euros de presupuesto, y fue un juego muy, muy, muy grande, ¿vale? Errores, sacar un juego para Nintendo sin ser Mario, Kirby, Zelda, ni nada, ¿vale? Encima en una época que todavía, pues el indie en online, y sobre todo Nintendo, hasta que no llegó la Switch, yo creo que el mercado indie en Nintendo era más jodido, ¿vale? Entonces, al sacarlo en exclusiva allí, pues recibimos un bastante varapalo, ¿vale? Pero en ese camino, además, también fue un varapalo fuerte porque si Los Ríos de Alice fue una sorpresa el éxito que cosechó, este se empezó a generar un run run de hype de la comunidad, este juego va a petar, este mola mogollón, tal, lo probaba la gente, hostia, esto está muy bien, y se genera una sensación de que, ¿y si es este el juego? Vale, entonces, claro, cuando fracasas con un juego que todo el mundo está diciendo que va a petar, el dolor es mayor, porque al final tienes esa ilusión de, joder, lo vamos a lograr, ¿no? O por lo menos vamos a conseguir vivir unos cuantos años más. Conseguimos presentar el juego en el Museo Lázaro Galdiano, otro museo muy pequeñito, muy cuadriculado, muy dentro del rollo del juego, de las mecánicas del juego, y lo hicimos en la cochera real, que era súper guay. Y además empezamos a ser alguien destacado a nivel internacional, Delirium, al principio pues íbamos premios locales, bueno, habíamos conseguido lo de Apple y algún otro más, pero aquí el juego habló por sí solo y fuimos seleccionados para el IndieCade, ¿vale? Creo que en este momento fuimos el primer estudio nacional en ser invitados por el IndieCade en Los Ángeles. ¿Conocéis el IndieCade? Es uno de los festivales, si fuera cine, serían como en el Sundance de los videojuegos, ¿vale? De aquí han salido todos los grandes juegos, todos los que conocemos, los Minecraft, los Limbo, los Insights y todos estos, han salido aquí porque es un festival que busca mucho la innovación y los experimentales. Lo chulo de esto fue que estábamos ya en la Champions, éramos el peor equipo de la Champions, pero ya estábamos allí, ¿no? Era una sensación súper chula de, joder, que mi compañero Pupi3, fulanito, es el creador del Minecraft, o es el creador, en esta época no, en esta época estaban otros cuantos indies que lo petaron, ahora no me acuerdo el nombre de alguno de ellos, pero vamos, que es un festival bastante guay. Y fue una experiencia súper bonita llegar allí, ¿vale? Pero lo que hablábamos, nos pilló una época en la que empezamos a mudarnos, dejamos este estudio, nos fuimos a unas nuevas oficinas, eran oficinas más cuadriculadas, había gente ya de corbata alrededor, ya no había artistas. El sitio pues hacía más calor, pero no era ese rollo guay, ¿no? Nos tuvimos que mudar porque iban a tirar abajo ya todos los pabellones para construir edificios, así que nos tocó irnos al centro de Bilbao. Pero ese delirium café que montamos se convirtió en el DOC. Es un bar, ¿alguien ha estado en el BIC el año pasado? No, no, ¿la feria de Bilbao el año pasado estuvisteis en diciembre? No, os la recomiendo, ¿vale? Bueno, pues el DOC es un garito que tenía la misma filosofía, pero ya no centrada tanto en videojuegos, sino en emprendimiento, ¿vale? Aquí la idea era generar contenidos para que un artista conociera a un cineasta y que juntos surgieran sinergias. Y montamos un puto bar debajo de la oficina. El ciclo de la vida ya estaba cumplido para nosotros. Lo que conseguíamos en videojuegos no lo gastábamos en cervezas, ¿vale? Y no teníamos que salir ni siquiera del edificio. Fue un garito muy guay, sigue abierto. De hecho, era la época en la que más o menos nos iba bien. Entonces, el estudio tenía el 50% y el otro 50%, pues, colegas de la cuadrilla, típico de hay que montar un bar, pues llegó el momento de llamar a los colegas y montar un bar. Fue una experiencia muy guay, seguimos dándole uso, pero ese momento de delirium llegó a su fin. Al final, como todo en la vida, pues todo lo que sube baja, ¿vale? En las empresas, como en la vida, pasa lo mismo y hay un momento de declive y ese nos tocó a nosotros. Nos tocó con los delirios de Boss Otendor, no consiguió vender lo suficiente. Empezamos a hacer otro juego mientras estábamos acabando los delirios, pero ya estábamos heridos de muerte, ¿vale? Y aquí sí teníamos que tomar una decisión, era o lo intentamos, nos hipotecamos y si sale mal la cosa, nos metemos en un marrón, dejamos de pagar los currelas y la cagamos muy cagada o nos quitamos esa mochila. Nosotros queríamos vivir 10 años con delirium, llegamos a tener 13 años con el estudio, ¿vale? Después de Devil is Game, yo creo que éramos de los más veteranos de Game Kitchen, igual también por ahí. Y habíamos hecho muchas cosas mal, la mochila pesaba muchísimo, no éramos buenos empresarios, nos disparábamos en el pie constantemente. O sea, si hacíamos un juego como los ríos de Alice que funcionaba, lo normal es que hubiéramos hecho de ese mismo estilo, los ríos de Alice 2, pero pasábamos de repente a un juego infantil o adolescente para Nintendo 3DS. Entonces, nuestra masa de seguidores estaba confundida, porque de ese pasábamos a un juego de VR de tiros, de vaqueros. Y luego, claro, queríamos disfrutar haciendo juegos y cada vez queríamos aprender de algo nuevo y que fuera un reto para cada uno de nosotros. Pero a nivel empresarial era un suicidio, ¿vale? Aún así, éramos conscientes y tomamos la decisión de que si moríamos, teníamos que morir con fuegos artificiales y vaya hostia, se ha dado delirio. Lo conseguimos, ¿vale? Conseguimos cerrar como teníamos que cerrar. Lo bueno es que pudimos recolocar a gran parte de los trabajadores en otras compañías y, bueno, pudimos darnos un pasito para atrás y ver con perspectiva qué habíamos hecho mal, ¿vale? Una de las cosas que he aprendido siempre es, intento ser el tonto del lugar, porque si soy el tonto del lugar, solo me queda aprender de los que hay alrededor. Si estáis en un sitio y sois los más listos, cambiar de sitio. Nadie os va a enseñar absolutamente nada. Vais a llegar a un tope en el cual va a ser muy difícil mejorar. Pero si estáis rodeados de gente con más talento que vosotros, solo os va a quedar aprender, aprender y aprender, ¿vale? Entonces, intentar quitaros ese cojima que tenéis dentro e intentar convertirlo en una esponja de conocimientos y estar aprendiendo de todo el mundo. Todo el mundo te puede enseñar algo, ¿vale? Entonces, creo que es clave poder rodearte de compañeros muy buenos que te mejoren, ¿vale? Pongo este selfie porque es flipante cuando recogimos el premio a Mejor Producción Nacional con los delirios. ¿Conocéis a este señor? Tim Safer, creador de Monkey Island. Aquí tenemos... Ahí se me ha ido el nombre. Creador de Assassin's Creed 1 y 2, ¿vale? Los buenos. Luego tenemos aquí el de Unravel. El chico de Unravel, Unravel 1 y 2. Se me han ido los nombres ahora totalmente. Y el del fondo es Alexei Pajinov, el creador del Tetris. ¡Ah! Y flipar. Yo con 11 años en pijama en mi casa jugando al Monkey Island, ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar recogiendo un premio y iba a tener a esta peña aplaudiéndome? Era el mundo al revés y era una sensación súper, súper alucinante, ¿vale? Entonces, yo creo que ese es mi selfie más preciado por el momento. Ahora, me tiro dos años en blanco, sin diseñar juegos, me empiezo a sentir mal, necesito crear juegos. Encima, entro en la asociación y ya me señalaban por la calle, mira, el de la asociación, el de Aevi. Y era, no, yo soy diseñador, joder, llevo 13 años haciendo juegos. Pero todo el mundo me conocía como el de la asociación, ¿no? Como el de Aevi. Y era un rollo de, hostia, qué poca memoria tenemos en la industria, que esto es verdad. No nos acordamos de los juegos que han sido, que se han lanzado hace 5 años. Y era muy frustrante decir, coño, o sea, soy creador, o sea, soy diseñador. Dos años en la asociación no puedo enterrar todo mi trabajo que estaba haciendo durante los años. Entonces, decidí volver. Y decidimos volver con Telergames. Me junté con Breguasgan, bueno, con Edu, Moja y Bea, antes de ser empresa como tal. Y decidimos volver haciendo un proyecto muy raro y muy raro, que es The Longest Road Zoner. Es un juego que trata sobre la rutina, el aburrimiento, guau, apasionante la mecánica, ¿no? Pues jugábamos un poquito con eso para que la gente dijera, guau, vaya marcianada, este se le ha ido la pinza, como ha envuelto. Y era una forma también, pues, de entrar, sobre todo, experimentando, ¿vale? Porque era un momento en el que me apetecía volver a los orígenes de Delirium, en el que ya no teníamos... Ya no quería volver a hacer juegos de 400.000 euros, en el que me di cuenta que yo ya no diseñaba. Estaba todo el puto día mandando e-mails, y era, yo no quiero mandar e-mails, yo quiero estar controlando todas las áreas, quiero estar diseñando, quiero estar, no sé, pues, en el barro, ¿no? Y cuando al final estás en una empresa, que somos 20 personas dentro del estudio, al final estás todo el rato de reuniones en reuniones, ¿vale? Entonces, ahora me podía permitir el, vamos a hacer cosas pequeñitas, experimentales. Si sale mal, no es un ostium muy grande, porque al final son producciones que no te han costado mucho. Si sale bien, joder, te puedes mantener para hacer las siguientes, ¿no? Entonces, The Longest Road nace... Es un juego en el que son cuatro historias que estamos contando. El prototipo, la demo que hicimos, era de una sola historia. Y habrá sobre la rutina. Al final del juego puedes estar tres minutos en un vagón del metro, y lo único que puedes hacer es mirarlos de enfrente, en la zona de la cárcel. Si no llega a tu estación, no te puedes ver nada. Tienes que pasar por la calle, estar en el porche echándote un cigarro y tomándote un café. Cosas cotidianas, ¿vale? Jugamos aquí un poquito con... Si miramos el Instagram de todo el mundo, son vidas super guay. De felicidad, de fiesta, etc. Pero si miráramos por una mirilla, diez momentos aleatorios de vuestra vida, ¿qué imagen nos crearía por vosotros? ¿Vale? Pues jugamos un poquito con ese juego. Una señora en un porche de un pueblecito echándose un cigarro en un café y un chico joven en un Starbucks en Nueva York. Estamos en el canal de todos los que están haciendo lo mismo. Pero dependiendo del observador, si miramos con pena o tristeza por un personaje o que molón y que culo es el otro. Pero realmente va a estar pensando lo mismo, ¿no? Pues basábamos la responsabilidad de crear esa mecánica a los jugadores, de construir tú la historia a base de estos momentos que te vamos a dar de cada uno de ellos. Un experimento bonito que... Además, se lo pasamos a RAF Fury. O sea, invertimos nada. Hicimos 3.000 eurillos, que era pagar en un par de meses, estar haciendo cuatro cositas. Perdona, Sony 45, solamente para que te avise. Voy cerrando. Tienes diez minutitos y incluso un poquito más. Ganamos un premio, sacamos un Kickstarter, levantamos 11.000 euros. Y al final, eso, junto con RAF Fury, que entró, le moló el proyecto, se enamoró de él, creo que encajaba dentro de las fechas de lanzamiento, aunque no era un superjuego como suelen lanzar ellos. Lo cogieron, yo creo, como más... Mira que el publisher más cool somos, que hacemos... También publicamos cosas raras, pero al final para nosotros fue un superéxito, porque al final recibimos casi una inversión de 94.000 dólares con adelantos que nos pagó RAF Fury para desarrollar el capítulo 2, 3 y 4. Nos dieron hasta 100.000 euros para invertir en marketing, a lección nuestra, a que lo gestionaba todo RAF Fury. Y luego, después de recuperar el marketing, al 50%. ¿Vale? Cuando ya entra RAF Fury, entra todo el grueso de Brainwash, que se pone a desarrollar todo el juego. Al final, yo me quedo un poco más ahí en segundo plano. Y aquí tenéis unos pequeños datitos para que veáis, ¿no? De tema de Wheat Lease. Nos hablaban de que las Wheat Lease necesitas unas 50.000 Wheat Lease para que tu juego pueda funcionar medianamente bien. Si no llegáis a las 50.000 Wheat Lease, es muy difícil que vuestro juego vaya a vender. ¿Vale? Y nosotros nos quedamos en unas 20.000. ¿Vale? Suele ser el 4% de conversión de esas Wheat Lease. Entonces, echar cálculos cuando estéis diseñando un juego y calculando todo esto. ¿Vale? Y eso que teníamos toda la maquinaria de marketing de RAF Fury. Que si lo haces tú solo, pues al final puedes llegar a 8.000, 7.000, 10.000, 12.000, dependiendo. ¿Vale? Ventas. Al final, el juego ha generado unas 70.000 dólares, más o menos. La banda sonora de Beacoli y de Bea, que es una máquina, hizo 32 temas, creo. Sony Music compró los derechos de la banda sonora, que puso unos 15.000 euros. Y bueno, la verdad que el juego fue vendiendo, pero muy lejos de las expectativas que tenía RAF Fury. ¿Vale? Las expectativas que tenía eran demasiado altas. Yo sabía que era imposible. Ellos decían que sí y al final pues acerté yo más que ellos porque al final el juego era especialmente raro como para que fuera de masas. Entonces, ¿a nosotros nos ha venido bien? Sí, porque al final nos dio pasta y un año de desarrollo y al final nos fue bien a RAF Fury no tanto porque todavía está recuperando la pasta. ¿Vale? Entonces, bueno, lo ideal es que ganemos todos. Pero cuando consigues cerrar un acuerdo en el que te adelantan en el dinero, pues bueno, también ellos ponen riesgo. A veces les sale bien, otras veces les sale mal. El juego sigue generando, pero ya cantidades muy pequeñitas. Y aquí podéis ver más o menos Apple, al final Steam es donde se lleva la gran tarta de pastel. ¿Vale? También depende del tipo de juego que estés haciendo. Se aprende más de los errores que de los aciertos. Esto es una obviedad. Al final en los éxitos tienes fiesta, tienes alegría, tienes momentos guays, pero realmente donde estás aprendiendo es de los tortazos que te vas dando. Te van enseñando a cómo mejorar, cómo hacer las cosas, cómo evitar o cómo venir los problemas, ¿no? Cuanto más experiencia, cuanto más experiencia al final, cuanto más juegos haces, eres muchísimo más previsor. Así que lo que os decía antes, hacer muchos juegos. Todo eso os va a ir enseñando un montón de cosas y cuando tengáis que hacer uno nuevo, mis juegos de ahora son así gracias a todos los errores cometidos anteriormente. Y los voy aplicando para no volver a repetirlos y surgen nuevos, ¿vale? No sé cuál es la fórmula para hacer juegos de éxito. Si no, todos haríamos juegos de éxito. Pero cada vez sé cuántos menos errores cometer, ¿vale? Algún día acertaré, espero. No sé. Depende de los años que me queden. Ya con la edad que tengo, ya calculo cuántos juegos me quedan antes de morir. Así que yo creo que me quedan tres, cuatro antes de jubilarme, por lo menos. Ideas, el último gran lanzamiento. Es un juego que se está grabando con drones, con imagen real. Es muy raro, se rodó en Finlandia y eres una bombilla. Y lo que tienes que ir haciendo, esto es un homenaje a las ideas. Todas estas historias que os he contado de la chispita, donde surge, etcétera. Tú aquí eres una idea que va moviéndose y es un homenaje a esas ideas que fracasaron, ¿vale? Tú tienes que conseguir encontrar a siete personas para inspirarles. Están ahí con un aura y cuando las inspiras, bueno, sale un pequeño vídeo de alguien viando por la ventana o alguien paseando y, oh, tiene una idea. Pero si fracasas, esa bombilla se apaga y puedes dejar un mensajito para el resto de jugadores. Una poesía, un mensaje de ánimo, un chiste, lo que queráis. Entonces, cuando tú estás jugando, estás viendo un montón de bombillas apagadas de otros jugadores, las puedes recolectar y luego ver esos mensajes. Son como si fueran mensajes en una botella que se lanzan al mar. Pues algo más o menos parecido. Y el juego trata de perderse, de buscar tu camino y al final, bueno, lo definimos como un metroidvania pachinko, ¿vale? Porque al final vas consiguiendo botes extra que te permiten llegar a sitios que al principio no podías llegar y, bueno, te vas moviendo por ahí antes de que se acabe la canción, ¿vale? Otra marcionada bastante rara. Te me la voy a juntar. Y jugábamos con las mecánicas del propio vídeo. O sea, por ejemplo, el sensor, entras en una autopista y un coche sube para arriba. Si te veas encima del coche, te empuja hasta un nivel en el que no podías llegar, puedes estar jugando con ese tipo de cosas, ¿vale? Vas por idiomas, por ternero, el bosque, la autopista, el río. Y se tuvo que grabar rápido porque llegaba el invierno en Finlandia de Winter is Coming y ahí hay algunas escenas que empieza a ver nieve. Pero claro, luego estaban a menos unos 10 grados, decía, el drone ya no vuela. Aquí, con la materia que tenemos, y son como unos 150 niveles, ¿no? Pantallinas. Bueno, otro juego, ¿vale? Todo esto surge de Oli Juntenen, que es un cineasta finlandés que tiene un cortometraje del cual se inspira el juego. Le mandamos un email gracias a Noli de ZoomNet, de Televisión Española, que tiene un programa de tecnología, ZoomNet, ¿lo conocéis? Deberíais conocerlo, y a Noli más, porque hace reportajes de juegos indie. Entonces, si un día os acercáis, voy a lanzar mi juego, echarle un vistazo, os hará un reportaje, ¿vale? Es un tío súper guay y de los más atentos dentro de la industria indie. Bueno, pues gracias al cortometraje que emitió él, hablamos, me puso en contacto con Oli y al final acabamos generando el juego, ¿vale? Este es el mapa de diseño, para que veáis, que al final yo creo que fue un gran trabajo de level design en este caso, donde conectábamos todos los caminitos y al final era una especie como de Metroilvania, pero en cascada, ¿no? La cayendo hacia abajo, pero siempre había bucles que te permitían volver hasta arriba para poder estar moviéndote por el entorno. Bueno, por fin consigo el preciado Indicate en el 2022, ese festival que me obsesionaba, como mejor visual arts lo ganamos, ocho nominaciones en la Tokyo Game Show, el Sense of Wonder Night, otro que empezaba a sentirse la cosa que iba a funcionar muy bien. Yoshida nos hizo un tweet en Japón, estas son las wheelies que conseguimos hasta el 12 de marzo, esto es un tweet de Yoshida, que son como unas 700 wheelies por un solo tweet de él poniéndose una bombillita en la cabeza y esto es el Indicate, ¿vale? Están en el festival una semana con premios y todo el rollo, nos hizo subir pues casi 4.000 wheelies, ¿vale? Aún así, no llegamos a los objetivos y nuestra bombilla se apagó, ¿vale? Cosas que me hicieron gracias con los publishers, tuvimos un montón de reuniones en San Francisco, en Colonia, en Japón y todos los publishers me decían, es que es muy raro, pero no queréis juegos raros, pero tan raros, no, pues aclararos, tío, siempre queréis cosas raras y cuando os traigo algo dices que no lo podemos comparar con nada, no tenemos datos de ningún tipo, entonces no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Nos abandonaron y obviamente solo nosotros no tenemos esa fuerza en marketing y tampoco somos especialmente ávidos en las redes, bueno, no conseguimos entrar en ese circuito de juego indie raro que funcionara y no fue bien, ¿vale? Y este mensaje es más para mí que para vosotros, no os perdéis la ilusión, este es otro baraparo, porque tienes un trabajo que lo has hecho con mucho mimo, es muy bonito, es muy especial, pero no acaba de funcionar como tú también esperas y te quedas con la sensación también triste de, joder, entonces, bueno, intentar que no se afecten exceso los fracasos, están ahí y lo importante es que podáis seguir en activo, ¿vale? Que ese tropezón no sea el definitivo. Por eso, para cerrar, pongo Camperban, que es el juego de Anabel en el que estoy participando y en el que me siento otra vez con esa ilusión de poder trabajar con gente joven que está funcionando, que es maravilloso y en el que estoy disfrutando, ¿vale? Ahora, tiempo a poner el vídeo. El género que sigáis, supongo que conoceréis en packing, hasta, vamos. Los de un packing nos lo han retributeado también, han hablado de él, o sea, es un juego que debe mucho de ese tipo de juegos. Como todo el mundo quiere tener una Camper y no tenemos dinero para tenerla, pues quizás este juego sea nuestra alternativa para poder disfrutar, ¿no? Y evadirnos un poquito del día a día. Anabel sacó un Kickstarter, sacó 15.000 de meta, alcanzó los 54, ahora está, pues estamos con negociaciones, a ver si consigue dar un pelotazo, que yo creo que sí, porque además el equipo es de 10 y es una maquilla verde, porque yo no. ¿Vale? Resumen, ni mejor ni peor, diferente. No se trata de hacer las cosas mejor que otros, si hacéis algo diferente, ya tenéis muchísimo ganado. Si llamáis la atención, está el trabajo hecho, ¿vale? Si intentáis copiar a otros, ¿qué va a tener vuestro juego de especial que haga que la gente prefiera el vuestro a otro que ya está en el podio, ¿no? De un género. Entonces, intentar buscar ese punto diferenciador para sentiros cómodos a la hora de crear un juego. Bueno, son los puntos que os he explicado, ¿vale? Y sobre todo autocrítica, eso creo que es muy importante. No busquéis conspiraciones, no busquéis artes oscuras. Si vuestro juego no está vendiendo, posiblemente la causa seáis vosotros. No penséis, es que este fulanito me tiene manía, es que este periodista no me ha contestado un email, es que da igual, pues llamar por teléfono. Si no escoge, ir a su oficina, tocar el timbre, hacer lo que queráis, pero no busquéis excusas fuera. Muchas veces, yo cuando trabajaba para otros y tenía jefes, los jefes al final te decían, pones todo de rosada, cambia esto a no sé qué. Y echaba lo que llamaba yo la miradita del jefe, ¿no? Cámbialo para que él sintiera que el juego era suyo. Y siempre podía criticar, es que no había dinero, es que el jefe ha hecho tal, es que esta decisión no era la correcta. Cuando eres tu propio jefe, cuando eres tu propio estudio, ya no hay excusas. Si el juego que has hecho es una mierda, lo has hecho tú, ya no puedes llorar. Pues si es que no tenía dinero, pues haber hecho uno más corto. Es que no sé qué, pues nada, es que el 3D era una mierda, pues no hagas un juego 3D sin el equipo, no tiene gente de 3D, ¿vale? O sea, que ser autocríticos, analizar la situación y si vuestro vecino hace las cosas mejor que vosotros, uniros a él. Mejor el 50% de algo que el 100% de nada. Entonces, rodearos o colaborar. Las coproducciones son algo guay. Y si tenéis un equipo que trabaja muy bien en 3D y vosotros son muy buenos programadores, uniros, dejad los egos a un lado. Eso es clave. Dejad los egos a un lado y seguramente la cosa fluya súper bien, ¿vale? Así que nada, con esto os dejo con el lanzamiento de un Forriven y con esta fotito. Muchas gracias, chicos. ¿Hacemos preguntas o...? Bueno, yo voy a estar por aquí, o sea que si cualquiera quiere... ¿Vale? Pues muy bien, gracias. Vamos a empezar el descanso para la comida, ¿vale? Volvemos a las 4. Recordad que están los torneos en el laboratorio 4, porfa. Gracias.